Yo estoy aquí, tres partes para vivir junto a ellos, la experiencia más grande de tu vida, es el grupo Yucaba. Yucaba, grupo Yucaba. Hola, 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 hola. Saludos, muy buenas noches, mi gente linda y amosa, Santantruz, vamos a aventarnos para bailar, hoy en esta ocasión, estamos con todos ustedes, finalizando este gran y aprobado, por supuesto. Y esta se llama, baila con ti, chiquita, hoy, hoy. Este es el sabor de tu cama. Les invitamos a todas las parejitas que se encuentran por allá atrás, para que bailen, disfruten nuestra música, y les traemos con cariño de siempre. Por ahí para todas las chiquillas y hermosas que están bailando. Y así se bailan en linda tierra. Milita, Guajaja. Esos son cariñones. ¿Cómo se lo están gozando? Y arriba, Santa Cruz, paisanos. Y seguimos bailando. Así parejitos, parejitos, parejitos. Hoy están, mis paisanos, Santa Cruz. Esos manos, esos manos. Y que se vean las formaderas, paisanos. Y arriba, las mujeres. Hoy están, las mujeres, muy hermosas. Y esta se baila. Así, el sabor, el sabor. Y arriba, Santa Cruz. Y sus lindas tradiciones. Y sus carnavales. 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 ¡Suscríbete! 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 Alegres Y arriba San Juan A todos sus barrios Y luego dice que dice ¡Machamos! ¡Sabor! 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 Seguimos Con el ritmo de Yucaba Dice Y esto se llama El Bartoncito José, José Y arriba las mujeres Hoy están las chicas solteras Chicas solteras Chicas solteras Y arriba San Juan Y arriba sus tradiciones Después de las chicas solteras Gracias por ver el video 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 Y así se Y arriba Vamos a bailar esto que dice ¡Sé! 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 Y esta se llama La Rocita de verdad la Rocitas hermosas de Santa Cruz de esos alrededores ¡Nómie! De esas vueltas Así parejitos, parejitos, parejitos ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! Y arriba manujeres ¡Una! ¡Eso! ¡De abajo los hombres! ¡De arriba las chicas solteras! ¡Chicas solteras! ¡Nuestras manos salen, manos salen, manos salen! ¡No, no, 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 no! ¡De abajo las chicas solteras! ¡De abajo los hombres! ¡De arriba las chicas solteras! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Aquí al frente del escenario estamos regalando los traguitos de mezcal.